¿Cómo pedirle el viento? La frescura de tu piel ¿Cómo quitarle al cielo La belleza de tu ser? Sentirme tan amado Sentirme un minuto igual que ayer Y dormirme entre tus brazos Sin tenerte que perder ¿Cómo pedirle el tiempo Que regresa en el ayer? Vivir enamorados Como la primera vez Quiero sentir tus besos Tus caricias otra vez Y sentirte aquí a mi lado Como aquel atardecer Vuelve que en mi vida Ya no es vida si no estás Como sueño con tus besos Vivas clarito y tú no estás Vuelve que en la luna Por tu Dios brillará Y la luz de las estrellas Si tu amor se apagará ¿Cómo pedirle el tiempo Que regresa en el ayer? Vivir enamorados Como la primera vez Como la primera vez Sentirme tan amado Y la luz de las estrellas Sin tu amor se apagará Y la luz de las estrellas Amor Amor Vuelve que en mi vida Ya no es vida si no estás Solo sueño con tus besos Y despierto y tú no estás Vuelve que en mi vida Vuelve que en la luna Por tu Dios olvidará Y la luz de las estrellas Sin tu amor se apagará Amor 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 Amor